Música Camino a Bocas del Toro, luego de un recorrido de más de 9 horas por carretera desde la ciudad, no pudimos evitar detenernos a observar la impresionante represa a la fortuna, la más grande de Panamá y por la cual debíamos cruzar para poder continuar nuestro viaje. Música Llegamos finalmente al puerto de Almirante, algo cansados pero ansiosos de llegar a nuestro destino, debíamos esperar para tomar la lancha que nos llevaría a Isla Colón. Música Por ser días festivos, la cantidad de gente que iba llegando a los muelles era impresionante. Turistas y nacionales, todos con caras de agotados pero felices de que ya estaban cerca de llegar al paraíso. Música 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 Finalmente salimos de Almirante. Luego de 40 minutos pudimos divisar Isla Colón, en donde el movimiento en el muelle era agitado por la cantidad de gente que llegaba, el paisaje, el agua del mar tan clara que se podían ver los peces, la brisa marina nos hacían olvidar el largo recorrido que hicimos por tierra y mar para disfrutar este regalo de la naturaleza llamado Bocas del Toro. Música 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 Ya instalados pudimos disfrutar de un hermoso atardecer en Bocas a la orilla del muelle, donde un grupo de artistas interpretaba en vivo agradables piezas musicales. Música 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 Luego de descansar salimos dispuestos a disfrutar de la vida nocturna en Bocas y nos dirigimos a Isla Colón a buscar los mejores ambientes. Música 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 Al día siguiente disfrutamos de un delicioso desayuno a la orilla del mar, el clima estaba excelente y ya el grupo planeaba un tour para conocer a la famosa Isla Estrella. Música 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 Después de 40 minutos de viaje en Bote llegamos finalmente a la paradisíaca Isla Estrella, llamada así por la gran cantidad de estrellas de mar que habitan en sus orillas. Música La isla estaba llenísima y el ambiente era súper agradable y al ritmo del reggae y al ritmo del reggae los turistas disfrutaban de su playa y el excelente clima. Música 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 En las Islas de Bocas también puedes encontrar souvenirs confeccionados a mano por su gente para que te lleves un lindo recuerdo de tu estadía. Música 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 Pasamos el resto de la tarde disfrutando de este bello paraíso en medio del mar Caribe que no tiene nada que envidiarle a ningún otro sitio turístico del mundo. Música 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 Al día siguiente, tristemente nos dirigimos al muelle de Isla Colón para tomar el bote de vuelta a la realidad. Porque sí, Bocas es como un sueño del cual no quisieras despertar, pero estoy segura de que pronto cerraré los ojos y volveré para soñar con sus preciosas islas, su paisaje tropical y su mar tan transparente que puede descubrir en su fondo otra belleza más de mi Panamá. Música Música Música